Ya está con nosotros nuestro médico de cabecera, doctor hoy vamos a hablar de la dermatitis, ¿en qué consiste esta enfermedad? Muchas gracias Mónica y bienvenido a todas las personas que nos ven en esta mañana. Dermatitis supremamente común en sobre todo los niños, los adultos no nos salvamos, pero los niños sí que la sufren y de manera muy frecuente. La dermatitis simplemente es un desarreglo, es una desorganización del sistema inmunológico, o sea de nuestras defensas, que va a hacer que esas células de la defensa migren hacia la piel. Y en la piel van a comenzar a ocasionar problemas porque se van a volver muy sensibles. Y entonces el paciente comienza a tener unas manifestaciones que están dadas porque la piel comienza a ponerse rojita, porque comienza a rascar. Es más común que aparezca en algunas zonas como los codos, los pliegues, las rodillas, los glúteos, parte del tórax. Digamos que la enfermedad ataca mucho a los niños porque los niños tienen un sistema inmunológico que hasta ahora se está formando. Entonces en esto sí que interviene muchísimo la forma de crianza, o sea, cómo estoy alimentando a mi niño, qué le estoy mandando en las onces para el colegio. Y pues ya existen otras que son mucho más extrañas que son aquellas que son por contacto. O sea, cosas que en el momento en que el paciente se pone en contacto con ellas, como por ejemplo el latón, las joyas de fantasía, algunas cremas, algunos perfumes, pues van a ocasionar una reacción, digamos, exagerada del tejido para entender que ellos lo están viendo como algo agresivo y entonces van a inflamar toda esa zona. Doctor, ¿hay tratamiento en clínicas Naturiza para la dermatitis en los niños? Sí, la dermatitis es una de las cosas por las que nos caracterizamos con tener mayor efectividad. Porque el niño es muy receptivo, sobre todo en los adultos también las tasas de efectividad son muy buenas, pero en los niños sí que nos ha ido muy bien. Porque como el tratamiento y ese niño está, digamos, en plena flor de la vida, es muy fácil que reciba el medicamento natural y manifieste mejoría de manera muy rápida. Entonces, los tratamientos están dados con homeopatía, cuando el paciente es niño, cuando ya el paciente es un poquito más grande, se pueden utilizar la sueroterapia, se utiliza la terapia neural, la autosanguis, que es excelente en este tipo de inconvenientes. Entonces, tratamientos muchísimos, sobre todo cuando ya han venido a menos los tratamientos tradicionales, aplique y aplique crema y aplique crema y nada que mejore la dermatitis, es una dermatitis que probablemente tenga una mejoría importante. ¿Cómo se puede clasificar esta enfermedad? Sí, la dermatitis es una enfermedad que tiene muchas formas de manifestación. Entonces, existe la dermatitis atópica, que es una enfermedad en la que la piel, cuando se pone en contacto con un objeto o algún tipo de sustancia extraña, va a liberar muchísimas, digamos, enzimas dentro de la piel que van a generar una inflamación. Entonces, ese es un tipo. Existen otros tipos de dermatitis que se relacionan, sobre todo en los niños, con su parte digestiva. Eso lo descubrió un médico colombiano y le puso el nombre de síndrome de mucosas o síndrome inflamatorio crónico de mucosas. Y es que un niño que tiene, por ejemplo, problemas digestivos de manera consecutiva o recurrente, estreñimiento, diarrea, come mal, muchos lácteos, muchos embutidos, salchichas, salchichones, muchos paquetes, pues hace un trastorno digestivo al punto en que ese sistema inmunológico va a migrar y va a manifestarse en otras partes. Entonces, comienzan a tener manifestaciones en la piel como la dermatitis. Entonces, la dermatitis es una enfermedad multifactorial. Entonces, significa que hay que intervenirla a partir de muchas cosas. La dieta, que es clave, enseñarle a los papás qué es lo que le deben dar a sus hijos de comer. El tema de que tengan cuidado con algunas cosas que hay en la casa o con ropa que se está colocando, que le está exacerbando el problema. Y, pues, intervenirlo también a partir de moduladores de la inflamación. O sea, hacer que progresivamente, tanto la piel y en algunos casos las mucosas comiencen a disminuir también esa inflamación y cada vez sea mucho menos agresiva. Doctor Diego Rodríguez, ¿cuál es el tipo de dermatitis más común? Dentro de las más comunes está la dermatitis atópica. O sea, en la que el paciente se pone en contacto con algún tipo de sustancia que le va a ocasionar el problema. Digamos que es el grueso de la población. Sin embargo, las dermatitis tienen unas manifestaciones muy variadas. Existen desde unas dermatitis muy leves en las que no pasa de simplemente ponerse rojita la piel y de pronto un poquito rascar. Hasta dermatitis que son generalizadas, se rasca toda la piel, se pone roja, llena de ronchas, etcétera, etcétera. Entonces, esas dermatitis hay que cogerlas, digamos, con pinzas. Es muy importante determinar cuál es la causa o cuál es el desencadenante de esa dermatitis, pero fundamental modular la inflamación, porque todas tienen en común eso. Es una inflamación, pero en algunos casos más o menos. Doctor, cuéntenos cómo es tratada la dermatitis en clínicas Naturiza. Las dermatitis se intervienen a partir de la dieta, en el caso de los padres o en el caso de los adultos, los hábitos de vida saludable, identificar y hacer un recuento muy juicioso de a qué tipo de factores de riesgo está expuesto, si se coloca joyas de fantasía, si utiliza crema, champú, el agua con la que se baña. Todo este tipo de cosas son una pista fundamental para poder determinar cuál es la causa de la enfermedad. Y la otra que es clave es la intervención que va a hacer el médico a través de los medicamentos o de las terapias que en su, digamos, de manera personalizada se le va a entregar. Es difícil determinar una conducta, digamos, total para todos los pacientes. Cada paciente es individual y cada uno necesitará una intervención diferente, pero es una de las enfermedades con las que más éxito cuenta la clínica. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias por toda esta información sobre la dermatitis. Volvemos mañana aquí con más temas de salud en las Mañanas con 1. Claro que sí, mañana tenemos un tema muy interesante, así que no se lo pierdan.